Estamos parados en la mitad de la cancha de Waikyu College. Waikyu es un college que queda más o menos a una hora al sur de Oakland, 40 minutos al sur de Oakland y es una opción que está rodada de casas de familia que pueden quedar en el pueblo o en la pequeña ciudad o en una especie de tinta, ellos lo llaman blocks o units alrededor que son como casas que pueden tener caballos, una especie de clandas pequeñas o casas de recreo donde los estudiantes que estén muy interesados en la parte deportiva pueden venir. Los estudiantes acá son obviamente mucho más cálidos, acá tenemos en estas instalaciones son dos coliseos y todos los otros salones. Van a tener salones de tecnología, de artes, de drama, etc. Pero acá los estudiantes son mucho más abiertos, es un colegio de 950 personas y pueden tener mucho más deporte después de clase que hay muchas opciones tradicionales. Obviamente tienen acceso a Oakland, que es un acceso a una ciudad que es cercana y que tiene muchas opciones culturales y tienen también la ventaja de estar en una comunidad muy local, que tienen obviamente toda la parte de estudiantes y un programa internacional donde van a tener más atención de la que podrían tener en colegios donde hay programas internacionales mucho más llorados. En este momento el colegio está con la mayoría de las instalaciones cerradas, porque son ya las 6 de la tarde. Quería que vieran cómo era la configuración de esta institución porque los estudiantes colombianos pueden tener una muy buena salud. Estamos en la playa. Esta playa está literalmente a unos minutos del colegio. Acá, tres minutos del colegio. Aquí no vive nadie, es un sitio donde pueden venir los estudiantes todos los días. Este mar de la parte oeste de Nueva Zelanda es mucho más fuerte. Pueden ver las olas. Pero los estudiantes acá pueden surfear obviamente con salvavidas y con personal calificado. Ahí en los sitios donde los estudiantes se pueden quedar en las casas, donde los estudiantes se pueden quedar en muchas de esas casas. Hay caballos, los que quieran o les guste la equitación, obviamente pueden estar en esas casas. Vienen a montar a caballo acá a la playa, disfruten con un minero escalante, es muy local y es realmente súper atractivo. Porque uno de los estudiantes que están interesados en la parte de la naturaleza, en vez de la usura sustentabilidad, es un tema bastante único y atractivo. De instrucción.